El candidato a diputado por el distrito 56 representando a la democracia cristiana Adolfo Alvial visitó Yanquihue para reunirse con sus adherentes y exponer sus propuestas de trabajo en caso de acceder a un escaño en la Cámara de Diputados. En el centro cívico de nuestra ciudad se reunieron partidarios de la democracia cristiana e independientes simpatizantes de Alvial. El candidato señaló que esta es su primera visita como candidato oficial de la colectividad. Así es, no es la primera visita, pero esta es la primera visita ya como candidato oficial de la democracia cristiana por el distrito 56 y hoy es un primer encuentro. La idea es tener una primera reunión con los adherentes más cercanos y poder avanzar en constituir ya el comando oficial. Así que es un encuentro grato, es un encuentro que esperamos que sea fructífero y muy motivado, con muchas ganas. Estamos iniciando una ronda que empieza aquí en Yanquihue, sigue por todas las otras restantes ocho comunas del distrito. Consultado sobre el respaldo que tuvo el diputado Fidel Espinosa en las últimas elecciones parlamentarias, señaló que existe una buena oportunidad de acceder al doblaje en este distrito. Bueno, la verdad es que lo hemos conversado también con Fidel y lo hemos hecho los análisis respectivos desde cada uno de los partidos. Efectivamente, nosotros creemos que hay una razonable oportunidad, chance de doblar. Creemos que tenemos votación complementaria, siendo miembros del mismo bloque desde luego de la concertación, tenemos también propuestas que son complementarias, énfasis que son complementarios, de modo que, y además una muy buena relación que nos permite pensar que en un trabajo de equipo, en un trabajo coordinado y con una democracia cristiana muy fuerte, yo creo que así va a ser, se va a fortalecer, sobre todo en el minuto que está viviendo el país, vamos a lograr, con mucha probabilidad, no quiero ser arrogante y decir que es un dato seguro que vamos a doblar, pero sí que tenemos una muy buena posibilidad de hacerlo. Se refirió también al tema de seguridad ciudadana que está latente en estos días en nuestra ciudad. Yo pienso que este tema tiene una raíz distinta en el sentido de que, y es un tema común a las comunas más pobladas del distrito. Yo creo que el tema está en la falta de oportunidades para los jóvenes, oportunidades de trabajo, pero también oportunidades de estudio. Hay muchos jóvenes que terminan su enseñanza media y se cruzan de brazos porque no pueden viajar a donde están los centros de formación técnica, en las universidades, y esto va generando un círculo vicioso que se va constituyendo en una situación de ocio que es la madre de estas situaciones de delincuencia y drogadicción. El candidato de la democracia cristiana estuvo presentando su programa de trabajo para estas elecciones en esta primera visita oficial como candidato hasta la ciudad de Yanquihue.